Un jablock es una técnica que ha estado presente durante varios juegos de Smash y consiste en mantener a tu oponente atrapado en el piso cuando este falla un tech. Esto te permitirá conseguir un castigo más potente al que hubieras conseguido si no hubieras hecho jablock o si hubieras hecho una tech chase. La ejecución de los jablocks varía dependiendo del juego. Yo me concentraré en la ejecución de Smash Ultimate. Lo primero que deberás hacer es poner a tu oponente en una situación de tech. Esto es una situación donde tu oponente se vea forzado a hacer tech o es muy probable que haga tech. Discutiré más sobre estas situaciones y cómo lograrlas en la siguiente sección. Una vez tu oponente está en una situación de tech, deberás reaccionar a ella. Debe reaccionar a si tu oponente falla o no el tech. Si lo hace, bien, continuarás con el jablock. Si no falla el tech, entonces deberás castigar su opción de tech. Suponiendo que sí falló el tech, ahora deberás golpearlo rápido con un ataque débil antes de que pasen 26 frames. Los ataques que puedes usar varían de personaje a personaje, pero casi todos tienen ataques que pueden hacer jablocks. Un ataque que funciona y que poseen la mayoría de personajes son los jabs. Por eso el nombre jablock. Pero pueden funcionar los tilts o incluso los ataques especiales. Sabrás que es un movimiento que funciona porque el oponente no sale volando. Se queda en el lugar, pero recibe un golpe. El oponente puede recibir dos golpes de esta manera antes de que se libere del jablock. Esto fue puesto para evitar combos infinitos. Una vez utilices tus dos golpes, utilizarás un ataque rápido que haga el mayor daño o que pueda matar. Este ataque final debe de salir antes del frame 51 después de que usaste el ataque para atrapar a tu oponente en el piso. Un cedo para jablock es también un cedo para una situación de tech. Para lograr esta situación deberás golpear a tu oponente con un movimiento que los lance en un ángulo bajo en relación al piso. Esto es para asegurarse de que tu oponente siga en hitstune cuando este choque contra el piso y se vea forzado a ser tech. Si el hitstune del oponente se acaba antes de que este toque el piso, entonces el oponente va a poder saltar o hacer un ataque y no se verá en una verdadera situación de tech. Aunque aún puede funcionar, solo que es más arriesgado. Con tu personaje deberás buscar los ataques que logren lo anterior y a qué porcentajes lo hacen. Por ejemplo, mi main, Sirusut, puede lograr situaciones de tech de un forward throw a porcentajes bajos y a porcentajes altos puede usar un ser. Recomiendo que cuando el oponente vaya a tocar el piso, tú tengas preparada una respuesta mental la cual solo espera una confirmación visual. Me explico, supongamos que tú esperas a que tu oponente falle el tech, porque en lo que va del juego ha demostrado no ser muy bueno para ser tech o no ser muy bueno en general. Entonces cuando el oponente esté en una situación de tech, tú asume que él fallará el tech y posicionate para castigarlo con un jablock, pero no lo hagas, sino que espera la confirmación visual de que sí falló el tech. Y ahora sí, prosigues. Esta confirmación visual antes de ejecutar el resto del jablock es por si terminan haciendo tech. De esta manera tienes una mejor oportunidad de adaptarte y reaccionar a su nueva opción. En esta sección hablaré de cómo optimizar tu jablock, haciendo que logres el mejor punish posible con tu personaje. Hay dos cosas que optimizar, el jablock en sí y el golpe final. A su vez, el mejor punish va a depender del personaje del oponente de tu personaje y de si tu intención es conseguir la mayor cantidad de daño posible o matar. Si tu personaje tiene varios movimientos que hacen jablock, deberás buscar qué combinación de ellos te dé la mayor cantidad de daño. Pikachu, por ejemplo, puede hacer dos jabs y así conseguir 3% de los ataques que hacen el jablock. En cambio, si usa un jab y luego un thunderjolt, ahora consigue 8% de daño. Hay que tomar en cuenta que el thunderjolt tiene más lag que un jab, por lo que puede que no puedas hacer un smash attack al final. Pero si tu intención es la de hacer el mayor daño posible y no la de matar, entonces esta sería una mejor forma de hacerlo. Puedes explotar el que en Smash Ultimate no atravieses a los personajes al correr contra ellos. Esto se hace corriendo un poco entre cada ataque para empujar al oponente más cerca de la orilla y así aumentar la probabilidad de que tu ataque final vaya a matar. Asegúrate de tener un ataque rápido de jablock si harás esto, si no el oponente va a tener tiempo para levantarse. Esta técnica se puede combinar con los jabcancel. ¿Qué son los jabcancel? Bueno, hay personajes que tienen un jab que funciona de manera secuencial. Después de hacer el jab 1, viene el jab 2. Y después viene un rapid jab, por ejemplo. ¿Pero qué pasa si solo tu jab 1 hace jablock? ¿Cómo evitas que salga el jab 2 para que así puedas hacer el jab 1 de nuevo? Utilizas un jab cancel. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es correr o agacharte después de hacer el jab 1. Esto te permitirá poder hacer el jab 1 más rápido de que si solo esperara. En el caso de Jigglypuff, es la única manera en la que ella puede conseguir dos jabs en el jablock. Entonces, combinando estas técnicas, lograrás el jablock óptimo para tu personaje. En el caso de Jigglypuff, un jablock óptimo sería así. Yo sigo Hache. Si tienes alguna duda, me la dejas allá hasta abajo, allá al lado de tu autoestima. Los quiero mucho. Adiós.